¡Suscríbete al canal! 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 Y más que nada también un párpado fresco Un párpado más seco cuesta más Y lo que voy a hacer ahora fuera de cámara es terminarme este ojo Y ponerme lápiz negro en la línea del agua superior e inferior y a la regreso Me encanta, tío Mira que es un maquillaje súper llamativo En el sentido de que brilla un montón Aparte de que llevo colores oscuros Me encantan esas sombras, tío Son súper fáciles de trabajar con ellas No me he aplicado la sombra rosita aquí arriba Porque siento que entonces sería demasiado brillo Para iluminar lo que es el arco de las cejas Y bueno, tenía una máscara de pestañas nueva que probar Pero como también tenía unas pestañas postizas que probar He decidido cambiar la máscara de pestañas por las pestañas postizas Porque siento que con este maquillaje pega más unas pestañas postizas Las pestañas postizas que quiero probar son estas de The Van No, The Van no ¿Por qué siempre digo The Van, tío? L.A. Splash Y estas se las voy a probar cuando probé las cosas de color poca Al final no me dio tiempo Pues aquí están No me diga Y voy a deciros el precio de esto Y es verdad que... Y es verdad que esta cuesta bastante cara Cuesta en 10 euros Pero yo la compré con descuento Creo que unos 7 euros Y ahora están a 2 euros ¡2 euros! Pero bueno, esta digamos que viene con su cajita ¿Veis? Con su cajita para guardarla Que la cajita no sé si se va a apreciar Bueno, voy a quitarle esto La cajita es como holográfica No... Es muy sutil Pero no se aprecia Lo que me gustaron de estas pestañas Bueno, son... En verdad un estilo natural Creo que es Paul o... Es que no sé Son natural Pero yo creo que va a aportar más Que una máscara de pestañas En mi pestaña Aunque con este maquillaje Tendría que utilizar unas pestañas postizas más cargadas Pero lo que me gustaron Es que tiene la banda transparente No sé si se va a apreciar ahí Que tiene la banda transparente Y este sería el diseño Como podéis ver no brilla Y la verdad que se siente súper natural Pero no son... Son sintéticas, ¿vale? Me la voy a medir La voy a cortar Todo eso fuera de cámara Y de hecho me la voy a poner fuera de cámara Porque ya sabéis que necesito las dos manos Para ponérmelo Y con el espejo este que tengo aquí de mano Me ocupa uno Entonces... Y bueno Vamos por parte, ¿vale? No me la he puesto nada bien Pero es que era... Me ha sido imposible O sea La banda transparente Eso... Súper bien Porque hace que parezca más natural Pero es tan gruesa Es una pedazo de banda Gorda, gorda Y dura Que es muy poco flexible O sea No me la he podido poner bien De las esquinas Mira que lo he cortado De las esquinas Las esquinas he cortado Por lo menos dos Dos de estos de pelos Dos filas de pelo Súper rectas Porque es que No la... Y no están despegadas No están despegadas Están pegadas a la piel Pero me está tirando del pellejo Por eso mismo Porque es tan dura Que no se amolda el ojo Así que ni por dos euros Ya os digo Ni por dos euros las recomiendo Incluso con dos euros Que vale descuento Os diría que no Para mí por dos euros Me compro las de W7 Que hasta ahora Ha sido las que más me han gustado Pero bueno Vamos a terminar el vídeo ya Que esto me molesta Los ojos me molestan El siguiente producto Que quiero probar Es este De la marca Lucky Bamboo Que la verdad No conocía esta marca Y es una esencia Un spray Que sirve como tónico Después de Lavarte la cara O como para refrescar El maquillaje Después de Maquillarte O durante las horas Que lleva el maquillaje Para refrescar el maquillaje Básicamente también Y esto me vino En la cajita Que os enseñé Bueno Que veréis próximamente Pero en IGTV Ya está disponible ¿Vale? Lo que pasa es que lo veréis Próximamente en el haul Porque os enseñé A cómo me llegó la caja Pero no enseñé Lo que había dentro Pero si queréis ver Lo que había dentro Está en IGTV O ahorraros ya Directamente Y que vayáis a IGTV ¿Vale? En la cajita esta Que se llama Beauty Fee Beauty Fee Box Rico en electrolitros Minerales Y antioxidantes Para ayudar A que la piel Se sienta revitalizada Tez húmeda Y con maquillaje fresco Ácido hialurónico Tiene extracto de aloe vera Ácido láxi Lás Lás Lástico Flor de hibisco Y raíz de jengibre Que completa La forma ideal Para calmar La sed de tu piel Y esto El precio exacto No lo sé Pero por lo que pude mirar Para deciros El precio El valor de la caja Es 34 dólares Puede ser Que en euros Creo que era unos 28-29 euros ¿Vale? Es por cierto Cultifrí Vegano Natural Y eso Se cae todo Dermadóctor O sea que es que De hecho por dentro Tienen las cruces estas De las farmacias ¿Vale? Yo esto lo quiero utilizar Para eso Para refrescar el maquillaje Porque a mí este tipo De spray Me gusta usarlo Para después de aplicar Tanto polvo En el rostro Lo que hago Es aplicarme Uno de estos spray Que son como Hidratantes Y luego ya Como último paso Ya sí Me gusta aplicarme Uno matificante Para que me dure más Ya que mi piel Durante las horas Pues por aquí Le sale Grasita Voy a agitar Y lo que pude oler Porque esto ya lo olí En el resto Es que olía como a cítrico Echa demasiado El flu flu Es como que Echa demasiado Y como que siento Que medio escupe Me he bañado ¿Vale? Es verdad que me he echado ¿Vale? Me he echado Cantidad Pero Vale, vale, vale Ahora os estoy viendo Es que Le estaba dando pulsaciones Pequeñas Entonces como que Sí escupía Pero si hago así ¿Veis? Cuando pulsas Hasta abajo Sí que esparce más El flu flu Pero también os digo Y lo habéis visto Echa mucho Eso sí que Da igual que le dé poquito O le dé fuerte Echa mucha cantidad En cada esprayazo Echa demasiada cantidad Entonces con dos Creo que con dos Ya tiene suficiente Y no es barato ¿Para qué salga tanta cantidad? Y la piel Tengo que decirlo Que Sí ¿Veis? La vemos brillosita Y me he aplicado la base Hace una hora Estoy roja No sé por qué me he puesto roja ¿Vale? Pero Quiero que veáis ahí Como brilla Sí que me gusta aplicarlo Para después de los polvos Pero luego Encima de todo esto Sí que aplicaría un matificante Me ha dado glow Pero sin ser grasa La he dado glow Pero sin ser grasita Esto porque me he puesto roja La verdad Más de que llevo colorete rosa Y no llevo colorete rosa Y ahora sí Vamos con las poses Y a daros mi Veredicto final Aunque yo creo que ya Sabréis Bueno en resumen Tengo que decir Que las sombras Las sombras Me tienen enamorada Quiero comprarme Todos los colores Que hay No he probado Nada de la marca Pero lo más popular De la marca Es la sombra Así que yo la recomiendo Pero por favor No las gotéis Que quiero ir a comprarme más Esto por cierto Ya se me ha andado olvidando Me queda súper poco Ya los labios Ya tendría que Reaplicarme Sigo teniendo algo Pero me queda súper poco Y ya pasan ahora Siento que Que es demasiado ligero Para una persona Que tiene los labios como yo Las pestañas Las pestañas Cuando termine el vídeo Las fotos Y esas cosas Os voy a enseñar ¿Vale? Me las voy a quitar Y las voy a enseñar Quiero que veáis Lo gruesa que es De hecho en cámara No se aprecia tanto Pero quiero que veáis Mía para doblarla Para doblarla Cuesta Bastante Lavanda transparente Guay Pero Es que es tan gruesa Que es que no Y este producto Es verdad Que el precio Es carillo Me gusta el olor El esprellazo El que yo he probado En la cara Siento que como que me escupía Tengo que presionar fuerte Para que no escupa El problema es que sale Demasiado producto En cada esprellazo Pero quiero jugar más Con él La duración del maquillaje Eso no lo sé Porque de hecho No dice que dura el maquillaje Dice que revitaliza la piel Que refresca el maquillaje Pero bueno Dejame en los comentarios Si habéis probado Algunos de estos productos Y Y a IGTV A ver la cajita El unboxing de la cajita De esto Porque Pero bueno Eso Que nada Que Yo y me los he probado Un besazo Y nos vemos pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video